¿Qué es Posada? Su obra todavía, hasta la fecha, sigue siendo una referencia obligada. Hay grabadores como Leopoldo Méndez que retoman su obra y que se inspiran mucho en él. Sin embargo, Las Calaveras, lo que hizo Posada se sigue retomando igual y cada vez es más popular. Hay disfraz de Catrina para El Día de Muertos. Entonces yo creo que todavía tenemos Posada para mucho tiempo. Y yo creo que debe ser una figura rescatada y revalorada, tan grande como Orozco, Rivera y Siqueiros. Y que la gente no solo identifique a la Catrina, sino también sepa que es un artista muy importante para nosotros. Porque todos los grados que hizo Posada representan a los mexicanos. Cualquier imagen de Posada nos representa de manera orgullosa. Entonces yo creo que sí se le debe de arrascargar y revalorar como un grande de los íconos de nuestra cultura. ¿Cómo rescatar la cultura de Posada? Pues yo creo que se debe de... espero que con este homenaje nacional se difunda su obra en todo el país. Que realmente no sea solo un eslogan de homenaje nacional, sino que en cada uno de los estados se organiza una exposición, se organizan conferencias para difundir la obra. De otra manera, pues va a pasar como muchos eventos, va a caer en el olvido. Y no es justo para Posada.